me han robado un reloj de 7000 euros de oro aquí en San Francisco todos estos hijos de putas que recomiendas estos son unos moros de mierda que tienen que salir que tenemos que hacer entonces la policía tiene que hacer su trabajo no yo no tengo trabajo pero todo lo mío me lo han quitado me han quitado una otra y otra vez tu nombre colombia colombia pues vamos a ver esto para que la gente vean y le den seguimiento muchas gracias no es que si es una plaga que hay aquí una plaga